¡¿Cómo puedo escribir una carta de reclamación?! ¿Qué tengo que escribir en una carta de reclamación? ¿Cómo es la tarea 2 del examen DLC 1, la parte de escribir? ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que me habéis pedido bastante, a lo largo del tiempo, y todavía no lo había preparado. Entonces, he pensado que hoy era el día adecuado, porque dentro de poco, son los exámenes DELE. Entonces, creo que este vídeo es muy importante, no sólo para los estudiantes DELE, del nivel C1, sino también para todos vosotros, porque vais a aprender a escribir una carta de reclamación. Si alguna vez tenéis un problema con algún servicio, o un producto de una empresa en España, o en algún país donde se hable español, vais a poder hacer vuestra carta de reclamación perfectamente. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho antes, en el vídeo de hoy, vamos a aprender cómo se hace la tarea 2, en concreto, la opción 2, porque ahora veremos que hay dos opciones, de la prueba de edad 3, de la parte de escribir, para que nos entendamos todos, del examen DELE C1. Pero no os preocupéis si no tenéis el nivel DELE, si no estáis estudiando para el DELE C1, porque también tengo un vídeo para el DELE B2, donde escribimos una carta formal. Justo por aquí, os voy a dejar un enlace, para que podáis ver este vídeo. Pero bueno, si queréis hacer una carta de reclamación, quedaros aquí hasta el final, porque tengo una sorpresa preparada muy buena. Bueno, pues vamos a empezar, pues en primer lugar, explicando en qué consiste la tarea número 2, o la prueba 3, de expresión script, expresión e interacción escritas, del examen DELE C1. Bueno, en realidad, es comprensión auditiva, y expresión e interacción escrita. Para que nos entendamos todos, escribir. Vamos a olvidar las formalidades un poquito. La carta. Vamos a hacer una carta de reclamación. Vamos a escribir una carta de reclamación. ¿Y en qué consiste la tarea 2, del examen DELE C1, de la parte de escribir? Bueno, en primer lugar, tenéis que escribir un texto argumentativo. Pero cuando os dan el examen, os dan dos opciones. Dos opciones. En la opción 1, vais a poder hacer una reseña, de un lugar, de un artículo, o de un servicio. Podéis hacer un artículo, también os darán cierta información, podréis redactar un artículo. Y por último, podréis hacer también un informe. Y en la opción número 2, que es lo que vamos a trabajar hoy, podéis hacer una carta de reclamación, que es lo que vamos a ver hoy. También podéis hacer una carta de solicitud de beca, o una carta de recomendación. Nosotros, en el vídeo de hoy, vamos a trabajar con la carta de reclamación. Pero, tengo una sorpresa, que os la voy a decir, a lo largo del vídeo. Tanto si estáis estudiando para el examen DELE C1, como si queréis hacer una reclamación, o simplemente queréis saber cómo se hace una reclamación, por un servicio o un producto en español, quedaros todo el vídeo, porque os voy a dar una sorpresa, que os va a gustar mucho. Bueno, en primer lugar, voy a empezar, digamos, enseñándoos un poco las instrucciones de la tarea 2, la opción 2. Voy a parar de repetir opción 2 todo el rato. Ya sabemos todos que es una carta de recomendación, lo dice en el título, así que voy a quitar eso de opción 2. Vamos a ver cómo son las instrucciones en la tarea 2. Para empezar, vamos a tener unas instrucciones, que es el contexto, y en segundo lugar, vamos a tener unas pautas que tenemos que cumplir en nuestra Carta de Reclamación. Y por último, nos dicen que tenemos un límite de 180-220 palabras. En algunos manuales... Esperad, en algunos manuales, sí que pone 220-250. Pero, en el examen del año pasado DELE, eran 180-220 para la tarea 2 del DELE C1. Así que, tened en cuenta que son 180-220. A ver, os voy a explicar esto detenidamente, porque esto es importante. Muchos de vosotros me preguntáis, Vicente, ¿qué pasa si escribo dos palabras más? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. La cuestión es que tenéis un límite, en este caso, 180-220. No quiere decir que si vais a escribir 223 palabras, vais a suspender el examen. No. Por favor, un poco de sentido común. Esto quiere decir que, las instrucciones que os dan, y el objetivo de la tarea, se puede escribir en un margen de 180 y 220 palabras. A ver... Tampoco pasa nada si escribes un par de palabras. Siempre y cuando cumplas con los objetivos de la tarea. Si os dan 4 instrucciones y un contexto, si os adaptáis, cumplís las instrucciones, y tenéis 2 palabras menos, o 2 palabras más, no pasa absolutamente nada. O 5 palabras más, no pasa absolutamente nada. Esto no quiere decir que vayáis a escribir 580 palabras. A ver... Un poco de sentido común. Si os ponen un límite de 220 palabras, y escribís 320 o 330... A ver... Estáis dando información que no es necesaria. Por lo tanto, esto sí que va a penalizar. Pero bueno, vamos a empezar con lo importante. ¿Cómo se hace una carta de reclamación para el examen DELE? Bueno, pues yo he preparado una actividad, una tarea 2, opción 2, para ponernos un poco en contexto para esta tarea. Os voy a leer las instrucciones, que más o menos pueden ser como las que podéis ver en el examen. Dice así... Usted ha tenido un problema con su compañía telefónica... ¡Au! Perdón. Lo podéis ver aquí también. Os lo voy a poner en grande. Y dice así... Usted ha tenido un problema con su compañía telefónica, debido a que firmó un contrato, pero las condiciones no se están cumpliendo. Ha reclamado a través de la web, pero no le ayudan a solucionar su problema. Escriba una carta de reclamación, indicando las siguientes pautas. Os dan el contexto, y ahora os dan las pautas. ¡Muy importantes! Su nombre, apellidos y domicilio donde quiere recibir las notificaciones. En segundo lugar, describa la situación y condiciones. ¿Vale? Manifieste su descontento y enfado con la compañía. Bueno, algo normal en una carta de reclamación. Y advierta a la compañía de las medidas que está dispuesto o dispuesta a tomar. ¡Perfecto! Estos serían las condiciones de una carta de reclamación perfecta. Y aquí es donde viene la sorpresa. En la descripción, os he dejado un enlace a mi blog, donde he preparado un post, explicando perfectamente y al detalle, la estructura de una carta de reclamación. Pero también podéis descargar este documento desde el blog. Tenéis un botón que dice Descargar, y os podéis descargar el PDF de una carta de reclamación, por si os puede ayudar para el día del examen. Es una carta que he preparado yo, personalmente. Desde el punto de vista de un examinador, esta carta estaría bastante bien. Ahora os voy a explicar por qué estaría bastante bien. Y bueno, pues quizás os pueda ayudar para preparar el DELE. Pero vamos a pasar a explicar las partes que tiene que tener una carta de reclamación, para que esté perfecta. En primer lugar, tenemos que hablar del destinatario y del remitente. ¿Pero es obligatorio? A ver, no es obligatorio al 100%, pero por favor, si queréis tener una tarea perfecta, vamos a hacerlo bien. Por lo tanto, en vuestra carta, arriba a la izquierda, justo como os va a aparecer aquí, no sé si aquí o aquí, creo que a la izquierda, en el vídeo, es aquí. Vale, es que en el vídeo cambian. Arriba a la izquierda, ponéis el destinatario. ¿A quién va? ¿Para quién va esta carta? Pues normalmente suele ir para el Departamento de Atención al Cliente, o no sé, os lo darán en las instrucciones, y si no, pues poned el Departamento de Atención al Cliente. Sin problema. Yo he puesto, como era de teléfonos móviles, he puesto Telemóvil S.A. Bueno, eso puede cambiar. ¿Vale? Y arriba a la derecha, poned quién sois vosotros, el remitente, Vicente Ribes, soy de Málaga, etcétera, etcétera. La dirección. Para continuar, ponemos la fecha. La fecha la ponemos a la derecha. O sea, en el vídeo, sería por aquí. Espero acertar, porque si no, voy a estar haciendo el tonto de una forma muy absurda. Creo que está por aquí. Fecha, pues ponéis 25 de mayo del 2019. 12 de julio de 2019. Perfecto. Y ahora viene lo bueno. Vamos a empezar con lo bueno. Escribimos un saludo. Yo os he dejado un saludo bastante formal, en el que dice, A la atención del departamento de atención al cliente. A la atención de... y el departamento con la persona. Puede sonar muy repetitivo, decir, A la atención del departamento de atención al cliente. Vale. Puede sonar un poco repetitivo. Si no conocéis la persona a quien enviáis la carta, o simplemente queréis evitar esta repetición, podéis decir algo muy bueno. A quien corresponda. O si queréis ser súper ultra formales, podéis decir, A la atención de quien corresponda. Perfecto. Perfecto. Un saludo estupendo. Y ahora empezamos con un pequeño motivo de la carta. Las instrucciones os piden que veáis vuestro nombre. Por ejemplo, me llamo Vicente, y soy cliente de su empresa, desde hace 10 años. Por ejemplo. Y ahora viene una frase que... les va a gustar mucho los examinadores. La frase es la siguiente. Les escribo esta carta, con la intención de formalizar mi reclamación por... y decís por qué es la reclamación. Mi reclamación por el servicio prestado por su empresa. Mi reclamación por el producto que compré en su empresa. Eso ya dependerá de las instrucciones que os hayan dado en el examen. Pero esa frase la podéis utilizar, en general, independientemente de las instrucciones. Después, continuáis con un relato de lo que ha pasado. Explicáis lo que ha pasado. El pasado día 10 de abril, o el pasado día 10 de mayo, contraté sus servicios para tener un teléfono, etcétera, etcétera. Lo explicáis todo, y después, metéis un conector, por ejemplo, resulta que, este servicio que contraté, no cumple las expectativas, porque... bla bla bla... y explicáis. No os puedo decir todo, porque en el examen, os pueden dar instrucciones diferentes. Pero estas estructuras que yo os estoy dando, y en el documento que os vais a descargar, los conectores os los he puesto de color verde, y unas frases muy buenas de color azul, pues, os va a ayudar mucho a tener una estructura muy limpia en el examen. Y después, después de este relato, podéis poner una queja. ¿Queréis añadir otro conector? Yo os he dejado uno. Además, por el incumplimiento de sus servicios, no pude asistir a una reunión de trabajo, etcétera, etcétera. Simplemente es para utilizar el conector. Además, y añadís algo, una queja, que también tuvisteis, por culpa de ese servicio. Continuamos. Finalmente, hacéis una pequeña conclusión, donde podéis incluir un muy buen conector, que sería, por todo esto, por todo esto, por todo lo mencionado anteriormente, me gustaría solicitar el reembolso de mi dinero, o por todo esto, me gustaría solicitar la cancelación del contrato con su empresa, etcétera. Eso ya depende de vosotros, pero bueno, yo os doy una pequeña idea. Y si queréis meter un conector, podéis decir, por todo esto, me gustaría cancelar el contrato, ya que he perdido muchas oportunidades de trabajo, o ya que esto me ha provocado muchas pérdidas. Por ejemplo, ya ponéis lo que queráis, pero esos conectores los podéis meter, y va a quedar estupendo. Por último, bueno, no, por último no. El siguiente punto, podéis poner un argumento, que refuerce la solicitud. Para aquí, para... ¡Para aquí! ¡Por Dios! Para esto, os he preparado una frase bastante buena, que también podéis utilizar en otras actividades, con diferentes instrucciones. La frase sería la siguiente. De acuerdo con la Normativa de Organizaciones de Consumidores y Usuarios, me gustaría interponer una reclamación, o me gustaría solicitar el reembolso del dinero, etcétera, etcétera. Ya, si queréis, podéis decir lo que queráis, pero esa frase, de acuerdo a la Normativa de la Organización de Consumidores y Usuarios, solicito un reembolso de la cantidad del dinero, ya que... Otra vez, otro conector muy bien metido, ya que no se han cumplido las condiciones del contrato. Después de esta frase bastante buena que os he dicho, podéis escribir una despedida, una despedida formal, también. Podéis decir, por ejemplo, que dando a la espera de su respuesta, les mando un cordial saludo. Coma, debajo ponéis la firma, ¿Vale? Tenemos la despedida, la firma... Como despedida, también podéis decir, si queréis, directamente podéis decir, reciban un cordial saludo, o si es una sola persona, reciba usted un cordial saludo. Coma, vuestra firma, y por último, os voy a dar algo muy bueno, que también podéis utilizar en casi todas las cartas de reclamación, que sería, escribid, posdata, abreviado, se escribe P mayúscula, punto, D mayúscula, punto. Y podéis escribir, adjunto una copia de mi DNI, junto con el contrato firmado, y un justificante de pago del banco, o la factura de haber pagado, o cualquier cosa. Podéis decir cualquier cosa. Eso lo podéis decir siempre, o también depende un poco de las instrucciones. Bueno, más o menos, esto sería la estructura que tiene que seguir una carta de reclamación. Ya hablaremos más adelante de las cartas de recomendación. Pero una carta de reclamación, tiene que seguir esta estructura. Para tener una buena nota en el examen, intentar seguir esta estructura, que la carta esté limpia, que mantenga más o menos un orden, que a la persona que lea esta carta, pues le guste, digamos, lo bonita que está, limpia, todo estructurado, etcétera. En el blog, podéis ver un ejemplo, y si os gusta, lo podéis descargar también. Otra cosa, los conectores. ¿Tenéis que utilizar los que he puesto yo? No, hay muchos conectores. Yo simplemente os he dado una idea. Bueno, y eso es todo, hispanófilos e hispanófilas. Si os ha gustado este vídeo, explicando cómo se hace una carta de reclamación, en mi blog, podéis leerlo entero. Podéis ver la estructura, las partes... No os preocupéis, lo podéis ver todo ahí, incluso descargar el documento. Y si os gustan mis vídeos, y mi contenido en mi página web, os podéis suscribir. Dentro de la página web, os podréis suscribir, si queréis, para recibir notificaciones, porque en el futuro, voy a trabajar mucho más con la página web. ¡Y eso es todo! Si os ha gustado este vídeo, y queréis ayudarme un poco con el canal, no olvidéis dejar un comentario, y dejar un like súper grande. ¡HASTA LUEGO!